¡Combat Boy! Es un arma en condiciones, y no la mierda que usáis si perdéis todas las guerras. ¿Pero qué mierda es esa, hijoputa? Mirad, me tenéis salto, os vais a enterar, vais a sentir mal el Little Pony en el pecho. Se van a enterar lo que es capaz de hacer la barra del Little Pony. ¡Ja, ja, ja! A ver, gafita negro, vas a sentir My Little Pony en el pecho. ¡Uy, que se me revela! ¡Uy! ¡Toma ya, chaval, lo vas a pillar ahí! ¡Ve, a tomar! ¡A tomar por culo, va! Modo explosivo My Little Pony Plus 3000 Power 7570 activado. Menudo día de trabajo. Yo ya me voy para mi casita, aquí no ha pasado nada, y los chavales del pelotón han aprendido que flipas. Ahora me voy aquí a comprar la futa, a frutería del Loli, el mejor precio, 2x1 y vamos. ¡Joder, menuda cola ahí, macho! Menuda tiene el día de aquí, con los precios que tiene, normal. Vamos a ver, voy aquí con mi barrita Little Pony, a ver si alguien se me pone chungo. ¿Y este negro? ¿Dónde está Loli? Loli me ha vendido la frutería. ¡Me cago en la leche! ¡Toma! ¡Toma, me cago en la leche! ¡Seguro que lo han matado! ¡Toma, todo el puesto a tomar por culo! ¡Te lo voy a destrozar! ¡Anda y vete a tomar por saco! Y ahora te voy a destrozar el coche, y todo el letrero y todo, venga. Te voy a destrozar el coche este de mierda que me llevas, que seguro que es robar. A tomar por culo, menudo día de trabajo llevo hoy. ¡Pero menuda fiesta se han montado aquí mis colegas, ¿no, prim? ¡Joder, voy a aparcar aquí y espero que no le moleste a nadie! ¡Menuda chatis hay por aquí! ¡Me voy a poner morado! ¿Y el Jonathan? ¿Y estos? ¿Qué me hacen aquí pegando? ¡Me cago en la leche! ¿Vais a sentir Mani del Pony en The Page? Bueno, 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 se me ponen chungos. Pero ¿y esta fiesta que os habéis montado aquí sin mí? ¡Me cago en la leche, tío! ¡Joder! ¡Toma, voy a joder todo el chiringuito! Si tú lo que quieres es My Little Pony, llama al número que aparece en pantalla. ¡647! La tienda Inchenchimer nos hace responsable sobre lo que podéis hacer con esta paratejo. Como meterlos por el ch*** o por cualquier otro agujero. Camilo Motz, bienvenidos al canal. Este es un lugar donde todo se puede hackear. Podrás tener un taxi volador de color rosa. Poseer armas hackeadas muy poderosas. Entrada deprisa, no existe la arrogancia. Cada vídeo está hecho con mucha constancia.